Yo no quiero ser el hombre que se ahogá en su llanto De rodillas hechas llanas que se postrán al tirano De rodillas hechas llanas que se postrán al tirano Yo quiero ser el viento que recorre continente Y arrasar tantos males y estrellarnos entre rocas Y arrasar tantos males y estrellarnos entre rocas Quiero ser el pernudo que de sangre mancha el mundo Y arrastrar corazones que amaron la libertad Y arrastrar corazones que buscaron la justicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!